funcionalidad kit de automatización número 1 para imprimir la etiqueta de un producto desde nuestro sistema nos dirigimos a la opción inventario y a continuación realizamos una búsqueda del producto seleccionamos el artículo luego presionamos el menú de acciones y seleccionamos código de barra escogemos el tamaño de la etiqueta en este caso es de 25 por 50 y damos clic en crear ajustamos la imagen de la etiqueta y luego damos clic en la opción imprimir seleccionamos la impresora en este caso es del modelo ptl 03 definimos un número de copias para la impresión y en escala la ajustamos al área de impresión por último damos clic en imprimir ahora vamos a imprimir un comprobante de venta desde nuestro sistema nos dirigimos a la opción punto de venta y agregamos algunos ítems o productos a la lista por último generamos la nota de venta y guardamos la factura seleccionamos el formato de impresión 80 milímetros y damos clic en la opción de imprimir seleccionamos la impresora pos 80c y en escala escogemos la opción predeterminado por último damos clic en imprimir y